Descubre qué hay detrás de cada composición en Blog Out. Acústicas con historia. Este lunes, Becky G, Ángeles y Axel Muñiz nos cuentan. Yo soy Gachi G y bienvenidos a My Plug Out. Cuando escribí esta canción es cuando conocí a mi novio. ¡Como somos Ángeles! Mi nombre es Axel Muñiz, bienvenidos a Blog Out. Blog Out, lunes 23 de octubre, 10 de la noche.